Primerito que nada, el cuerpo humano es extremadamente inteligente. Sin embargo, la medicina convencional piensa totalmente lo contrario. Si el cuerpo tiene un problema de, vamos a ver un ejemplo, un dolor de cabeza, ¿ok? ¿Qué significan los dolores en el cuerpo? ¿Qué significan los síntomas? ¿Qué son síntomas? ¿Son buenos o son malos? Son buenos. ¿Buenos? ¿Alguien dijo malos? ¿Quién dijo malos? ¿Por qué son malos los síntomas? Porque sentirme el dolor. Pues seguro, ¿quién quiere tener un dolor y no poder moverse y no poder hacer las cosas que uno quiere hacer? Nadie le gusta eso. Definitivamente son malos. ¿Pero por qué son buenos? Porque el cuerpo está anunciando algo que no está funcionando. Lógico. Si yo tengo este dolor y este problema, el cuerpo me va a dejar saber. Es una vía de prevención. Pues seguro. Y al dejarme saber, yo tengo que hacer dos cosas. O ignoro el problema o atiendo el problema. ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando tiene un síntoma? ¡Ay, qué bien me siento! ¡Ay, qué bien me siento! ¡Me voy a trabajar! Y al final del día... Mi amor, ponme un punto de bengue y allá la mujer te pone el bengue y vuelve otra vez en ese ciclo vicioso. O sea, tapamos el síntoma en vez de buscar la causa del problema. Y ese es el problema de la medicina convencional. En la medicina convencional en este país y en nuestro país es idénticamente igual. La medicina convencional tapa el síntoma con el uso del químico, pero no hace nada para corregir la causa del problema. O sea, si usted tiene un problema por muchos meses tomando medicina y no te resuelve, el doctor te hace una receta para terapia física. Masajes. Y usted va al terapista y te sientes un poquito mejor, el problema regresa, no se mejora, el doctor te hace una receta para que vayas al cigujano. O sea, empezaste con medicamento, fuiste al terapista y luego terminas en una cirugía. Te hace la cirugía y el problema persiste. ¿Por qué? Porque no están corrigiendo la causa, le están dando tratamiento a los síntomas. O sea, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo vamos a tomar responsabilidad de nuestro cuerpo y de no tapar el síntoma y ir a la causa del problema? Porque ¿sabe qué? Hay una causa. Y si se resuelve la causa, el cuerpo va a mejorar. Porque el cuerpo dentro de sí tiene una inteligencia y esa inteligencia se llama la inteligencia innata del cuerpo. Y esta inteligencia innata del cuerpo, cada uno de nosotros lo tenemos. Esta inteligencia funciona al 100% de su capacidad, 365 días al año, 24 horas al día. O sea, la diferencia de un cadáver y un ser humano es que el ser humano tiene inteligencia innata fluyendo a través del sistema nervioso y el cadáver no. Se le acabó la inteligencia. O sea, en este caso, mira qué importante lo que estoy diciendo. O sea, si cada uno de nosotros tenemos inteligencia, ¿por qué el cuerpo se enferma? ¿Por qué el cuerpo da dolor? ¿Por qué el cuerpo tiene problemas? Si tenemos 100% de capacidad curativa dentro de nuestro cuerpo. Y es porque esta inteligencia tiene que fluir a través de la columna y a través del sistema nervioso. O sea, la inteligencia innata pasa al cerebro. Y el cerebro se comunica con el cuerpo. ¿A través de qué sistema? El sistema nervioso. O sea, para que el cerebro y el cuerpo puedan comunicarse y funcionar, el cerebro envía señales al cuerpo y le dice al cuerpo, ok, quiero que haga tal cosa. Y el cuerpo dice, ¿qué es lo que dijiste? ¿Qué quieres que haga qué? Y el cerebro dice, quiero que haga tal cosa. Y mientras esa comunicación se mantiene libre de interferencia, el cuerpo funciona al 100% de su capacidad. La inteligencia innata está fluyendo a través del sistema nervioso y usted se siente como de 18 años de edad. Pero, doctor, es que tengo un dolor de cabeza que me está matando. Llevo ya tres meses con ese dolor de cabeza. Entonces, la inteligencia innata no está fluyendo a través del sistema nervioso. Algo está pasando con ese sistema que no está funcionando. Y ese algo se llama una subluxación. La palabra subluxación significa que la vértebra se mueve fuera de posición. Y cuando se mueve fuera de posición, ¿qué le hace al nervio? Lo pincha. Lo interfiere. Y si ese nervio está interferido y ese nervio va a la cabeza, pues entonces si no está llegando la señal, si no está llegando el flujo de vida, pues entonces esa persona va a tener dolores de cabeza. Va a tener problemas de migraña. Y mientras usted siga tomándose los productos y no corrige la subluxación, ese problema persiste. Entonces, póngase a pensar. Las compañías farmacéuticas son las que se benefician de usted tomarse medicamentos. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted se toma un medicamento, chichín, al bolsillo de la compañía farmacéutica. Y usted se toma tres medicamentos, chichín, y más dinero en el bolsillo de la compañía farmacéutica. Y en el estómago. No, usted olvídese. Su cuerpo, el estómago, el hígado, los riñones, todo el cuerpo está con las secuelas y los efectos secundarios. Y las compañías farmacéuticas haciéndose billonarias y usted sigue con las subluxaciones, con el sistema nervioso disminuido y sigue con los problemas. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es bien fácil. ¿Por qué no vamos a la causa del problema? ¿Por qué no vamos donde está esa subluxación vertebral y la removemos con un ajuste quiropráctico? Prá, 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 ¿ok? Liberamos el sistema nervioso y ahora ese cuerpo aumenta el flujo de inteligencia y ahora esos dolores de cabeza se desaparecen. Porque cuando el cuerpo está funcionando de la manera que debe, no van a haber dolores, no van a haber problemas, no van a haber condiciones. Entonces, si usted todavía se está quejando de un dolor, o 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 un dolor.